Buenas tardes a todas y todos, sean muy cordialmente bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta actividad que es la presentación del reporte del derecho a la verdad en América. Ustedes lo tienen afuera, hay ejemplares de disposición gratuita en idioma español e inglés para quienes lo quieran tener. Y también lo pueden obtener de manera gratuita en la página de la comisión, www.cidh.org. Ahí podrán acceder a la versión electrónica completa. Nos complace mucho estar acá con ustedes. Permítanme presentar en primer término a quienes nos acompañan y nos distinguen con su presencia, empezando por la presidenta de la comisión, la comisionada Rosmarie Belantán, y también acompañando en la presentación está la embajadora Nilda Garré, representante de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos. Y nos acompaña también Helen Mack, que será una de las comentaristas representantes de la sociedad civil. Les pido un fuerte aplauso para ellas tres. También permítanme distinguir la presencia de integrantes de la comisión. Nos acompaña el comisionado Jesús Orozco, el comisionado Felipe González, la comisionada Tracy Robinson, el comisionado Paolo Banuki. Y también permítanme distinguir la presencia del secretario general electo, Luis Almagro. Nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Nos acompaña también nuestra secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth A. V. Mercheth, y nos acompañan distinguidos representantes de estados, ministros de estado, directores generales de diversos países, organizaciones de la sociedad civil y personal de la comisión. Muchas gracias a todas y a todos por tomarse el tiempo para compartir en un tema que resulta vital, no sólo para la América Latina, sino para la región completa, que es la presentación de este informe. Queremos destacar también y agradecer de manera especial a la República Argentina, que contribuyó muy significativamente a la producción de este informe, no sólo empujando, liderando el tema, sino con una contribución económica específica para este fin, que mucho resaltamos y agradecemos. Embajador Agarré, le pedimos que sea el conducto para transmitir el agradecimiento y el reconocimiento de la comisión. Sin más, pasaremos el uso de la palabra a la presidenta de la comisión, que hará la presentación inicial de este informe. Por favor, presidente. Good afternoon, everyone. We've all been appropriately acknowledged by our executive secretary, Emilio Alvarez, but forgive me if I say a special welcome to our new or incoming secretary general, Luis Almagro, and also to greet especially members of the head table, ambassador from Argentina, Gary, and also Helen Markham, CSO. Well, of course, we always greet our executive secretary. Thank you all for coming this afternoon to listen to the introductions, and a very important report to launch this report. I want to sincerely thank you because this is a very important occasion for us. The report on the right to truth issued by the Inter-American Commission on Human Rights, and our objective really is to improve and consolidate state laws, policies, and practices concerning the right to truth. As we know, the history of the countries in this hemisphere is unfortunately strewn with multiple and repeated breaks, the democratic and institutional order, non-international armed conflicts, civil wars, and situations involving widespread violence that lingered for long periods of time and, in some cases, continue to this day. It is in that context that the right to truth emerged in response to states' failure to clarify, investigate, prosecute, and punish gross human rights and international humanitarian law violations committed in such circumstances. Through its efforts to combat impunity, the Inter-American Commission on Human Rights has prepared this important report in order to support the Inter-American system's efforts to disseminate the principles on the right to truth by systematizing the applicable framework of laws and examining a number of experiences undertaken in the region. Likewise, this report will serve as a springboard for discussion with the different actors with a view to consolidating and improving the state's laws, policies, and practices for addressing this issue. The report itself is divided into two main parts. First, the Inter-American system's norms and principles on the right to truth, in particular concerning the access to justice and access to information, measures of reparations, and the establishment of truth commissions. And secondly, the initiatives undertaken by some states and civil society of the region in those aspects. Regarding the first, the report analyzes how the right to truth has two dimensions. The first dimension is that victims and their family members have the right to know the truth and the identity of those who played a role in the violations. This means that states must investigate the facts, prosecute, and punish those responsible. Secondly, society as a whole has the right to know the truth about past events, as well as the motives and circumstances in which the crimes were committed in order to prevent recurrence of such acts in the future. In addition, the report analyzes how the right to truth comprises the right to judicial guarantees and judicial protection. And in that sense, the Commission recalls the absolute incompatibility of amnesty laws in cases of serious human rights violations. And that is well established in our jurisprudence, as well. As well as the incompatibility and illegitimacy of the military criminal justice system in cases of human rights violations. Also, the report highlights the link between the right to truth, the right to freedom of expression, and access to information. It indicates that states have an obligation to guarantee that victims and their family members have access to information concerning the circumstances surrounding serious human rights violations. States should also declassify all documents that could be of use in judicial investigations. And in the case of serious human rights violations, in a transnational or regional context, states should cooperate in turning over official information to other states seeking to investigate, prosecute, and punish those violations. The report also acknowledges the importance of the establishment of truth commissions as non-judicial mechanisms of transitional justice, whose purpose is to shed light on situations involving systematic human rights violations on a mass scale. Concerning the second topic of the report, the commission analyzes the state's initiatives to meet obligations emanating from the right to the truth. And we just had a hearing five minutes before this on this very topic. In particular, judicial mechanisms, truth commissions, and other complementary mechanisms. The report identifies the positive contributions in close to 10 countries made by victims, family members, human rights defenders, and civil society organizations to document, verify, and spread the truth about human rights violations. Such efforts include establishing unofficial truth commissions, conducting investigations, preparing studies and reports, and implementing initiatives to bring pressure to bear for those violations to be recognized by society and the public. In conclusion, it is undeniable that the region's democracies have inherited the responsibility of investigating gross human rights violations that occurred in times of dictatorships and authoritarian governments and that in some states continue to happen. Therefore, this report will provide a useful guide for the countries and the civil society by compiling the case law of the inter-American system and what states' obligations are with regard to justice and reparation for victims of grave human rights violations and the society as a whole in order to guarantee the right to the truth. Thank you. Muchísimas gracias. Es ahora el uso de la palabra de la embajadora Nila Garré, por favor. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presentación del informe que fuera solicitado por primera vez por nuestro país en el año 2006, cuando presentamos la primera resolución sobre derecho a la verdad en la Asamblea General. En esa ocasión, la Asamblea General de la OEA reconoció por primera vez de forma autónoma el derecho que asiste a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer de la forma más completa posible la verdad sobre tales violaciones y en particular la identidad de los autores, las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos. Sin embargo, quiero recordar que mi país ya había reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este derecho a partir de una solución amistosa por el caso LAPACO. Con esta decisión, el Estado argentino se comprometió a garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer lo ocurrido, agotando todos los medios a su alcance para esclarecer lo sucedido con la hija de Carmen LAPACO, que había sido desaparecida por la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Este reconocimiento fue el punto de partida para la apertura en mi país de numerosos juicios por la verdad, en un contexto en el que aún estaban vigentes las leyes de impunidad. De esta manera, el develamiento de la verdad de lo ocurrido en el marco de graves violaciones a los derechos humanos fue un empuje para que luego se removieran los obstáculos para la búsqueda ya de la justicia. Así, a partir del 2005, fueron reabiertas cientos de causas judiciales a lo largo de todo el país. Este proceso continúa. Su marcha en la actualidad, llevando finalizados a diciembre de 2015 127 juicios en total, en los cuales 534 personas han sido condenadas y 55 absueltas. En el marco de juicios ordinarios, aplicando el derecho penal común y el derecho internacional de los derechos humanos con rango constitucional en la República Argentina y con pleno respeto del debido proceso. Quiero destacar que este proceso de erradicación de la impunidad fue posible gracias a la articulación de los tres poderes del Estado. La lucha incansable de los organismos de derechos humanos, la madurez de la sociedad argentina y, por supuesto, la determinación política de la búsqueda de la verdad y la justicia. Como valor agregado, nos ha permitido sentar las bases para desarrollar una nueva agenda de derechos humanos enfocado en la ampliación de derechos y en la inclusión social. En resumen, el derecho a la verdad ha sido una de las piedras fundacionales del proceso de lucha contra la impunidad en la Argentina. En ese contexto, Argentina valora el rol del sistema interamericano de derechos humanos, el que a partir de la célebre visita de 1979 y su posterior informe contribuyó para la recuperación de la democracia. Pero también valora el rol del sistema en democracia, el que funciona en la actualidad como un mecanismo de alerta temprana que da lugar a desarrollos legislativos, jurisprudenciales y legislativos. Agradecemos nuevamente el informe y esperamos que pueda servir de consulta a todos los estados miembros. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Y permítame también destacar la presencia de Damián Gómez. Él es el ministro del Estado para Asuntos Jurídicos de Bahamas. Muchas gracias, ministro, por su presencia. Nos da mucho gusto tenerlo acá con nosotros. En este periodo de 254 sesiones hemos tenido cuatro audiencias del Caribe, lo cual es también un signo muy importante para la comisión. Por eso resaltamos también la presencia del ministro. Muchísimas gracias. Y le damos ahora el uso de la palabra a Helen Mac, por favor, si es tan amable de hacer su participación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un honor poder estar aquí comentando el libro del derecho a la verdad en las Américas. Y digo, es un honor y es una gran satisfacción porque quienes hemos sido víctimas directas o indirectas de las graves violaciones a los derechos humanos y vemos el esfuerzo de la comisión al sistematizar todos y cada uno de los casos que aquí están, pues es innegable ver reflejado la lucha que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han presentado en esto. Los países del cono sur como fue Argentina y Chile realmente nos empezaron a dar por lo menos en países como los nuestros por donde teníamos que ir presentando las luchas que por lo menos en el caso de Guatemala apenas saliendo de una en el caso de mi hermana fue asesinada en 1990 todavía tratando de establecer una democracia pero sobre todo entender que la impunidad era el principal obstáculo de la democracia y en ese contexto conocer el sistema interamericano pues porque mi pasado si uno conociera mi pasado no uno no podría creer que me convertí en un activista de derechos humanos en esa búsqueda por la justicia porque no puede separar justicia la verdad de la justicia ni del acceso a la información y digo que muchos de estos esfuerzos uno los ve reflejados porque lo primero que empezábamos era esto era el tema de la justicia pero para conocer la justicia el tema de la verdad pero uno se enfrentaba también ante un aparato del Estado y una negación de querer continuar viviendo con la impunidad hasta el día de hoy sobre las violaciones a los derechos humanos la resistencia a darle un reconocimiento al sistema que para nosotros las víctimas es el único espacio que tenemos de una justicia que pueda ser imparcial y objetiva que aunque no se individualice viene lo que es la recuperación de la dignidad muchas veces hasta catarsis ¿verdad? de poder hablar en un lugar seguro sobre los problemas que uno tiene en el país el hecho de saber que hay un ente que realmente cree en 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 pues en los derechos humanos en lo fundamental que tenemos las víctimas que no nos están diciendo que somos locos ¿verdad? que de eso se trata siempre por parte de los poderes fácticos y quienes han sido violadores a los derechos humanos es arrebatar y quitar esa dignidad para decir que esa verdad no existió y para no dar paso a la justicia pero sobre todo mantener un sistema autoritario ¿verdad? y no darle paso a la a la democracia y por eso hay muchos países concretamente en el caso de Guatemala y que no quieren al sistema interamericano primero porque les sirve de conciencia segundo porque no quieren escuchar de impunidad y tercero porque no les interesa el respeto a los derechos humanos en ese contexto que puede que podemos esperar como como ciudadanos si no hubiese un sistema interamericano que sabemos que apoya las luchas de aquellas personas que hemos sido víctimas directas o indirectas y cuando yo digo que quienes hemos sido y hemos estado en el en esta lucha de llevar no solamente la justicia a nivel nacional por los casos de nuestros familiares de los seres queridos sino que también a nivel regional es porque cuando uno va leyendo el informe va uno presentando cada uno de los elementos que uno peleó en su caso concreto ¿verdad? el acceso a la información que es el típico argumento que dan los estados para decir por razones de seguridad nacional no podemos entregar información y uno dice pero ¿cómo así? si es un ministerio público que le está pidiendo a un ente del estado pidiéndole a otro ente del estado la información para hacer justicia y la negación del mismo estado de no querer entregar información para quedar en la impunidad dentro de una lógica de sentido común esto debería de entregarse sin embargo esa resistencia y esa falta de voluntad política para que se haga justicia hace todavía hacer que las víctimas o familiares de víctimas pues no encuentren bueno esa paz o ese sosiego y muy especialmente en el caso de las desapariciones forzadas y digo esto en el caso de las desapariciones forzadas porque es yo creo que es una bueno nosotros llevamos y gestionamos ante el sistema también el caso del diario militar que es un expediente donde la inteligencia del ejército tiene 183 desapariciones documentadas y que desde que el momento en que apareció este documento empezaron a decir que lo habíamos fabricado las organizaciones de derechos humanos que esto era una mentira y ahí estaba pues coincidía si uno agarraba el diario militar con las denuncias y con los sabias corpus que se interponían por parte de las víctimas y los informes de la Comisión Interamericana había una coincidencia exacta que uno no podía negar la veracidad de ese documento de las desapariciones forzadas pero lo que es peor y que lo viven los familiares de los desaparecidos son esos duelos inconclusos esos duelos inconclusos que uno bueno creería que después de tantos años ha logrado superarlo y no es así las familiares de los familiares desaparecidos tienen momentos de quiebre que pierden su realidad por ese duelo inconcluso y esa solicitud de información constante al Estado para que digan dónde están los familiares para que se pueda hacer justicia hace todavía agravar la situación en los casos de desaparición forzada eso sin contar dijéramos todo el efecto psicológico y emocional que causa a los familiares de las víctimas de desaparecidos o a quienes han sido víctimas de la tortura y digo esto porque a pesar de que nosotros lo que sufrimos fue una ejecución extrajudicial yo recuerdo que cuando mi mamá fuimos a reconocer el cadáver de Mirna todavía le tuve que decir mamá agradezca que está muerta y no está desaparecida ya llegar a eso era para nosotros algo muy importante cosa que no lo es para los familiares de los desaparecidos y no es que quiera hacer comparación pero el solo hecho de estar hombro con hombro con familiares de desaparecidos uno puede constatar lo que para ellos significa no poder tener acceso a la información pero lo que es peor en el caso del diario militar incluso se encontraron en una de las exhumaciones se logró identificar a cuatro de seis desaparecidos en una fosa clandestina a través de ADN y el Estado continúa aún negando que eso fue hecho por el Estado y estoy tratando de resaltar esto porque a veces el discurso político y muchas veces de algunas religiones nos entran con el rollo de la verdad de la justicia el perdón y la reconciliación y esos son temas que para las víctimas es muy difícil de poder manejar primero porque estamos en dos situaciones totalmente diferentes cuando uno quiere decir el perdón primero es una cosa muy personal ¿verdad? y segundo el tema de la reconciliación es yo quiero reparar la dijéramos la relación que yo tuve con esa persona y la quiero restituir pero para un Estado que no significamos nada más que ser un expediente pues ¿por qué te vas a reconciliar o por qué vas a pedir perdón? digo esto porque precisamente con la evolución de la discusión del tema de la justicia transicional esos dos temas fueron sacados de la discusión en temas de verdad y justicia porque no deben de estar incluidos acá y soy muy insistente en eso porque parte de la estrategia que utilizan las fuerzas de seguridad para decir que nosotros las víctimas o las seguimos ahora ya no siendo comunistas aunque nos siguen diciendo comunistas ahora somos terroristas y por querer precisamente encontrar la verdad hacer justicia y buscar las medidas y las garantías de no repetición salen con el discurso de los vencedores decir son personas que no quieren la paz ni la reconciliación ni el progreso en nuestro país quiero hacer esta aclaración porque el derecho de la verdad vuelvo a insistir no se puede quitar del tema de la justicia y es lo que constantemente los estados nos están haciendo igual yo también asocio que porque esa razón los estados muchas veces la comisión o el sistema interamericano les es una molestia y por eso yo diría que nosotros bueno como defensores de derechos humanos debemos de resguardar igualmente la importancia que juega el rol que juega el sistema interamericano en aquellos países donde se nos niega la verdad y donde se nos niega la justicia y donde a veces ese pedido de perdón público está vacío de contenido que más bien a veces pareciera una ofensa más que un reconocimiento de lo que ellos dicen decir que lamentan haber asesinado ejecutado o desaparecido a un familiar nosotros como defensores de derechos humanos hay toda una dignidad que defender que no se gana solamente con que aquí está el dinero verdad porque esa es otra de las estrategias que utilizan en las garantías de no repetición es todo el tema de la compensación y dice bueno es que estos familiares lo único que como son unos muertos de hambre aquí está el dinero para callarnos verdad y es otra estrategia de seguir lastimando la dignidad del ser humano querer pretender o creer hacerle creer a la sociedad en general de que las víctimas lo que andan buscando es dinero y no la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia y si hay voluntad política realmente de querer movernos salir adelante ese reconocimiento de la verdad tiene que ser una verdad que también se pueda concretar en hechos concretos y el Estado pueda mostrar su voluntad política no solamente el decir si nos arrepentimos pero realmente en hechos concretos es todo lo contrario así que yo como ya se me terminó el tiempo quiero agradecer realmente el esfuerzo que ha hecho la comisión en sistematizar todos estos esfuerzos y yo vuelvo nuevamente me siento de verdad muy contenta porque desde el tema del acceso a la información pasando por los tribunales militares pasando por las amnistías todo queda reflejado la lucha que hemos tenido como defensores de derechos humanos está reflejado en este informe que quizás se puede profundizar y hacer más pero ahorita creo yo que la lucha como lo estamos haciendo nos estamos enfocando precisamente en el tema del acceso a la información hay otros países que hay países que ya tenemos la ley de acceso a la información pero es una ley que no logra implementarse precisamente por la falta de voluntad y cuando es información militar 25 30 años después incluso 40 años después por ejemplo de los planes de campaña del ejército al día de hoy siguen negando esa información y no pueden demostrar el daño que le hace a la seguridad nacional como lo establece la ley y obviamente esta comisión recibirá en algún momento para el caso de Guatemala como la ley de acceso a la información ese derecho a la verdad y a la información todavía sigue siendo una utopía en muchos países por esta falta de voluntad política y de querer mantener esta impunidad y esta impunidad vuelvo a insistir es la peor amenaza entre la impunidad y la corrupción son las peores amenazas que un país que lucha por su democracia pueda tener muchas gracias muchas gracias a General Mac por sus palabras su testimonio su fuerza y su lucha muchas gracias también permítame distinguir la presencia de Luis Allen él es subsecretario de derechos humanos del ministerio de justicia y derechos humanos de la república argentina muchas gracias muy bienvenido así como de Hernán Quesada director de derechos humanos de la cancillería chilena muchas gracias por su presencia así como representantes de organismos de la sociedad civil de distintos países argentina chile colombia perdón uruguay perú méxico bolivia muchas gracias gracias a todas y todos por su presencia vamos a abrir ahora un pequeño espacio de preguntas y respuestas les voy a pedir si son tan amables las personas que quieren hacer uso de la palabra de aproximarse a la mesa que está al frente y apretar para el micrófono y con eso aprovecho para saludar a quienes nos siguen vía la página de la comisión esta presentación se está transmitiendo vía web en nuestra oficina de prensa y comunicación ha estado trabajando muy activamente en poder llevar estos trabajos mucho más allá de washington ahora las presencias digitales nos llevan a todo el mundo de manera que mucho agradecemos estos esfuerzos y si son ustedes tan amables de que quien quiera hacer uso de la palabra aproximarse a la mesa al frente por favor está abierto el micrófono no sean tímidos no crean que tenemos mucho tiempo así que aprovechemos al máximo quien quiere romper el hielo por favor si quisiera usted acercar por favor si fuera tan amable de decirnos su nombre y de donde viene por favor acá al frente por favor en la mesa hay un micrófono si es usted tan amable si le presiona el botón por favor para poder usar la palabra buenas tardes buenas tardes mi nombre es Ruth Llanos viuda de Navarro soy de Bolivia y mi esposo fue ejecutado en el último golpe militar de Bolivia como activista de los derechos humanos como secretaria ejecutiva de la organización de familiares de derechos desaparecidos en Bolivia como integrante de FEDEFAM nuestra organización matriz a nivel latinoamericano como integrante también de otros niveles organizativos como en Asia uno de los temas que ustedes han tocado con este acceso al derecho a la verdad es uno de los temas creo centrales para poder avanzar en la justicia me tocó mucho el tema de la exposición de Helen de Guatemala porque en Bolivia igual sufrimos desde hace muchos años porque no tenemos acceso a los documentos hay una comisión de búsqueda interinstitucional creada hace 12 años y que cuando integrada por el ministerio de defensa integrada por el ministerio de justicia y por nosotros como organización y los militares cada vez que nos entregan fotocopias de periódicos indicando que es lo único que tienen para mostrarnos entonces gobierno que pasa se renuevan los representantes y realmente recibimos la misma burla es decir nosotros también y tenemos mejores fotocopias de los periódicos porque nos interesa mantener la memoria entonces en ese sentido recibir esa burla constante de que no existen informes de que no existen partes de que no existen órdenes creo que es un tema de la impunidad que nos sigue afectando no podemos seguir avanzando en una verdadera democracia si realmente no logramos con políticas con mecanismos pero también ya de una vez con prácticas concretas de que se nos dé la posibilidad de abrir esos archivos y también en el marco no solamente de lo que pasó en nuestros países sino que muchos de nuestros desaparecidos también fueron desaparecidos en el marco del plan Cóndor y hay archivos en otros países que se deben abrir para que podamos conocer la verdad en América Latina Muchísimas gracias Quisiera otra persona hacer uso de la palabra por favor Buenas tardes mi nombre es Priscila Rodríguez soy mexicana de la sociedad civil tengo una organización de derechos humanos mi pregunta es a los comisionados y al secretario que opinión les merecen en el tema de acceso a la información y derechos humanos y acceso a la verdad por supuesto acciones regresivas de los estados como México en este momento en donde el estado está impulsando el congreso está impulsando una ley de acceso a la información una reforma la ley de acceso a la información pública que por ejemplo prohíbe el acceso a la información en expedientes penales en el caso de violaciones a derechos humanos graves porque ahorita se puede con la ley que tenemos se puede es una excepción pero la reforma que están tratando de impulsar en México la quita la borró del mapa entonces eso me parece una acción completamente regresiva y completamente vinculado a acceso a la información y verdad gracias gracias por favor si fuera tan amable acercarse buenas tardes soy Julio Llanos Rojas presidente de la plataforma de luchadores sociales contra la inmunidad por la justicia y la memoria histórica de Bolivia somos sobrevivientes de las dictaduras desde 1964 a 1980 cuando el general García Mesa fue el último de los dictadores durante los 18 años de dictadura en mi país se han cometido crímenes de esa humanidad torturas desapariciones forzadas y todo tipo de crímenes durante 10 años estamos esperando que se cumpla la ley 2640 que es de desarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política pero en mi país no hay la voluntad política para desclasificar los documentos que tienen en su poder las fuerzas armadas las fuerzas armadas son el sostén del gobierno por tanto hay militares que participaron en los hechos delictuosos de las épocas de la dictadura que hoy están en el gobierno fueron los que hicieron el trabajo sucio de ir a las minas cuando estaban ocupadas por las fuerzas armadas reprimieron a los mineros con hechos como este en Caracoles en mi país el golpe de García Mesa fue resistido desde el 17 de julio hasta el 5 de agosto entraron tres ejércitos y que hacían a los compañeros mineros que les encontraban con un cartucho de dinamita de este tamaño les metían a la boca y los hacían explotar a las mujeres hombres sin discriminación en la cancha de fútbol los han hecho formar desnudos en la mina argentina que está a 5 mil metros más de altura es un lugar donde siempre está congelado en la cancha de fútbol los tendieron desnudos y de ahí desaparecieron los llevaron y los tiraron al lago Titicaca esos hechos están registrados en las fuerzas armadas porque hay órdenes de quienes han sido movilizados quienes son los comandantes y todos pero esos hechos esa documentación nos dicen que no existe no es verdad hoy día nosotros hemos presentado un documento de esos clasificados que el ejército de mi país está ocultando por eso yo creo que en Latinoamérica han habido la doctrina de seguridad nacional que implementó el plan Cóndor y todos somos víctimas y las víctimas debemos unirnos para exigir el derecho que tenemos tenemos derecho a la verdad tenemos derecho a la justicia tenemos derecho a la reparación y tenemos derecho a las garantías de no repetición y cualquier ley para saber la verdad tiene que basarse en esos cuatro pilares solamente la unión de todas las víctimas que hemos sufrido esos hechos debe ser la fuerza para obligar a los estados a que cumplan su obligación y respeten nuestros derechos muchas gracias muchas gracias con esto cerramos el bloque de comentarios de preguntas le pediría a alguien del panel si quiere hacer uso de la palabra me adelanto yo para comentar en el caso de Priscila Rodríguez que la relatoría de libertad de expresión envió ya al estado mexicano y al senado de la república los estándares que tiene la relatoría de libertad de expresión en la materia se ha hecho entrega de esa información a través de una primero una solicitud de carta artículo 41 de la convención americana y también proporcionando al senado de la república los estándares que se mantienen en el sistema interamericano sobre esta materia esperamos que pudiera ser una contribución importante para el debate legislativo quisiera ofrecer el micrófono o si alguien del panel está en intención de hacer algún comentario si yo solo agregar no sé si en Bolivia existe la ley de acceso a la información pero yo creo que así como estuvimos abriendo camino y la comisión ha recopilado y sistematizado la experiencia por los distintos casos deberíamos empezar por el tema de acceso a la información también y hacer casos aquí ante el sistema y lo digo porque es si antes era la lucha por la verdad también ahorita tenemos que luchar por el tema de acceso a la información y poner a prueba al estado agotados los recursos y armamos casos aquí que va a hacer la comisión no lo sé con todos los problemas que tienen pero yo creo que es como vamos abriendo camino es un derecho que tenemos ya no solamente se abre al tema de las víctimas por las violaciones de derechos humanos del pasado sino que hoy también muchos periodistas y académicos están siendo asesinados precisamente y este tema de acceso a la información se viene convirtiendo en un tema clave para seguir profundizando yo diría los valores democráticos que todavía le faltan mucho a nuestros países en América I would just like to underscore one point and that is the call for cooperation among states when these issues cross borders and I'm taking the opportunity because we have honorable ministers and ambassadors from other countries here and that was something we met as recently as last year in the matter to do with Haiti when now the late Duvalet was being prosecuted and there were documents and so outside of Haiti and I think it's something we often overlook that very proactive duty on the part of other states in terms of the right to information Muy bien pues quisiéramos dar por terminada esta presentación del informe y no sin antes compartir con ustedes el equipo de la comisión de la secretaria ejecutiva discutía la portada el equipo creativo en la oficina de prensa y comunicación y decíamos esto refleja de muy buena manera los obstáculos que todavía se enfrentan en la región y esta esperanza esta condición de justicia de igualdad para las víctimas pero también de una realidad democrática que enfrente todavía estos obstáculos que están en la región esos expedientes que se están abriendo esa información que se está conociendo esa reparación para las víctimas en este horizonte de lucha por la justicia y la esperanza desafiando los obstáculos también conociendo aquellas informaciones que en su momento otros estados que en la operación cóndor la hacía muchos actores en la región justamente es lo que pretende esta contribución de la comisión interamericana de derechos humanos cuáles son las mejores prácticas los mejores estándares para apoyar los esfuerzos de los estados los esfuerzos que algunos estados han hecho en este contexto democrático son de la mayor importancia por eso resaltábamos la presencia de Argentina en esta materia hay muchos desafíos sin duda pero lo que se logra y lo que se avanza es vital en el horizonte democrático que el gobierno en la política pública y también hemos escuchado algunos de los desafíos algunos de los problemas las herencias inercias que todavía existen en nuestros países de manera que esto busca ser una contribución de la comisión interamericana de derechos humanos para que juntos podamos enfrentar esos desafíos y construir esos nuevos horizontes muchísimas gracias muy buenas tardes muchas gracias a las presentadoras gracias